Siempre serás la niña Que me llene el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Y dándome en silencio Tu nombre en mis labios Solo que del ego De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Es esa mi fortuna Es esa mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla A un paso de tu piel Y sin poder tocarla Ay con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda Por amarte así Por amarte a tu huella Convertido en sombra Eso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Soñando hasta despierto Con hacerte mía Será 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 como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Será Será que tanto amor Acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ay conmigo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi cantigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y sin poder Yo sigo aquí muriendo 51 por Israel Y sin poder Ramón Civil Orgúr Simple 70